Hola amigos me llamo Orlando Valido o Orly Valido Pimporly en Youtube esto mucho mejor ya de la tos creo que al final de esta semana pueda usar mi voz verdadera por el momento seguiré usando mi programa de computadora para que hable por mi aquí les traigo a otra artista cubana de nuestro país ella se llama Carla Camila Cabello Estrabao Cojimar 3 de marzo de 1997 4 es una cantante compositora y actriz cubano mexicana nacionalizada estadounidense es conocida por haber sido miembro del grupo musical femenino Fish Harmony del que se separó en diciembre de 2016.56 como solista Cabello lanzó en 2015 un dúo con el cantante canadiense son mendes titulado I know what you did last summer la canción alcanzó el número 20 en los estados unidos y el número 18 en canadá y fue certificada platino por la recording industry association de mre que ria de eeuu.7 en 2016 lanzó un segundo sencillo con el rapero estadounidense masing un kelly titulado bad sings que alcanzó el cuarto puesto en el billboard hot 100 de los estados unidos.7 en 2017 lanzó el sencillo titulado habana siendo este la canción principal de su álbum debut camila el mismo logró posicionarse en el primer puesto del billboard hot 100 en estados unidos coma 7 y en varios países incluyendo canadá australia y el reino unido.89 además de posicionarse en el top 10 en numerosos países el sencillo fue certificado oro y platino en 14 países.10.11 en enero de 2018 Cabello sacó a la venta su álbum debut camila que debutó en el número 1 en canadá y en el billboard 200 en estados unidos.12 el álbum pop influenciado por la música latina fue bien recibido por la crítica y obtuvo una certificación platino de la ria. El dueto de Cabello con Méndez en 2019 señorita se convirtió en su segundo sencillo en encabezar el billboard hot 100. Su segundo álbum de estudio romance 2019 alcanzó el puesto número 3 en la lista billboard 200 y el número 1 en canadá. En 2021 Cabello hizo su debut como actriz interpretando al personaje principal de la película Cinderella. Cabello lanzó su tercer álbum de estudio familia el 8 de abril de 2022.13 y el sencillo principal Don't Go Yet se lanzó en julio de 2021 junto con el anuncio del título del álbum.14 Cabello ha acumulado miles de millones de transmisiones en plataformas de música y Habana se convirtió en el sencillo digital más vendido de 2018 según la federación internacional de la industria fonográfica IFPI. Los numerosos reconocimientos de Cabello incluyen dos premios gremi latinos, cinco premios american music awards y un billboard music awards. En octubre de 2021, Habana fue certificado diamante por la ria.15 convirtiendo a Cabello en la primera mujer hispana en recibir esta certificación.16. Biografía y carrera 1997-2013, primeros años. Su tatarabuelo próculo capistrán, sentado derecha, posando para una foto junto a Emiliano Zapata, en medio, Eufemio Zapata, izquierda, y otros revolucionarios, c. 1911. Carla Camila Cabello Estrabao nació el 3 de marzo de 1997 en el distrito Habana del Este de Cojimar en la Habana, Cuba, 17-18 siendo hija del mexicano Alejandro Cabello, y de la cubana Sinue Estrabao. Su padre nació en la Ciudad de México, y emigró a Cuba. Tiene una hermana menor llamada Sofía.19 a los cinco años, emigró con su familia a la Ciudad de México, México, país del cual adquirió la nacionalidad en 1997.1. Además de que su padre era mexicano, su tatarabuelo fue próculo capistrán, un militar que combatió en la Revolución Mexicana junto a Emiliano Zapata, desempeñándose como general revolucionario al servicio de este punto.20. Cuando Cabello tenía seis años, se mudó a Miami, Florida con su madre cruzando la frontera de México a los Estados Unidos, y tomando un viaje en autobús de la sede Greyhound de 36 horas con destino a Miami, esto después de esperar sólo un día en la frontera antes de que se le concediera el permiso para entrar a los Estados Unidos. Su madre le dijo a Cabello que irían a Disney World para incentivarla a irse a los Estados Unidos, se mudaron a la casa de una colega del abuelo de Cabello, que más tarde se convirtió en su madrina. Ya afincadas allá, la madre de Cabello empezó a tomar cursos nocturnos para poder aprender inglés. El padre de Cabello no pudo obtener una visa en ese momento, y tuvo que esperar aproximadamente 18 meses para poder reunirse con ellas, donde al llegar comenzó a trabajar lavando autos frente a un centro comercial llamado Dolphin Mall. La mamá de Cabello, quien era arquitecta con un título en Cuba, trabajaba en la tienda departamental Marsalch apilando zapatos. Antes de que otras dos mujeres cubanas se le acercaran en el trabajo, y le dijeran que tenían un hermano que trabajaba como arquitecto, y necesitaba a alguien que supiera utilizar AutoCAD, la madre de Cabello aprendió a cómo usar el programa en una semana, y con ello logró ganar suficiente dinero para mudarse a un departamento con su hija. Sus padres finalmente formaron una empresa de construcción que bautizaron con el nombre de ella, y de su hermana.1721-2223 Cabello adquirió la ciudadanía estadounidense en 2008.24. Asistió a la escuela secundaria Miami Palmetto High, pero la abandonó durante el año escolar 2012-2013 cuando estaba en noveno grado, esto para perseguir una carrera como cantante. Más tarde obtuvo su diploma de escuela secundaria.25. 2013-2016, DX Factor y Fitz Harmony. Artículo principal, Fitz Harmony. Cabello pasó las pruebas para DX Factor en Greensboro, Carolina del Norte.26 primero pasó el casting con los productores del programa, y consiguió la llamada donde le dijeron que podía hacer una audición para los jueces como alternativa, significando que si después del espectáculo había tiempo ella podría pasar. Su audición no fue transmitida porque DX Factor no tenía los derechos de la canción Respect de Aretha Franklin. Recibió un sí de todos los jueces, y avanzó al bootcamp.27. Cabello cantó Back to Black de Amy Winehouse, durante la primera ronda del bootcamp, aunque esta presentación no se mostró en televisión. En la ronda final del bootcamp, Cabello se enfrentó a la concursante Jordan Sein con la canción Your Song de Elton John. Fue eliminada, pero más tarde fue llamada de vuelta al escenario junto con Daina Jane, Ali Brooke, Lauren Jauregui y Normani Corday para formar el grupo femenino que más adelante se conocería como Fitz Harmony, clasificándose así para la categoría grupos. Durante la etapa de las casas de los jueces, las chicas cantaron Impossible de Sontelle, y fueron seleccionadas para las galas en directo, siendo apadrinadas por Simon Cowell. Ellas firmaron un acuerdo conjunto con Psycho Music, propiedad de Simon Cowell y Epic Records, sello discográfico de L.A. Reid, después de terminar en tercer lugar en el show.2829. El 22 de octubre de 2013, lanzaron al debut de su Better Together.30 en la primera semana alcanzó el puesto número 6 en la lista estadounidense Billboard 200. Su primer sencillo Miss Moving On 31 entró en la lista de Billboard Hot 100, y fue certificado oro en los Estados Unidos. Al año siguiente, el video ganó el premio en la categoría de Artist to Watch en los MTV Video Music Awards. El grupo lanzó su primer álbum de estudio titulado Reflexion en febrero de 2015, debutando en el número 5 en el Billboard 200 y número 1 en Billboard Digital Albums. El álbum fue certificado oro en Estados Unidos por RIA, y doble platino en Brasil.32. El álbum incluye los sencillos Bo Dollar, Slay Hammer y World Seat, todos certificados platino. El último logró la certificación de triple platino en los Estados Unidos, y alcanzó el top 10 en 13 países. El 27 de mayo de 2016 el grupo lanzó su segundo álbum titulado 727, que debutó en el puesto número 4 de la lista Billboard 200. El álbum fue certificado oro en Estados Unidos por RIA, en Polonia también fue certificado oro y platino en Brasil. Work From Home fue el sencillo principal de su segundo álbum 727, y se convirtió en el primer top 10 del grupo en el Billboard Hot 100. 2016-2017, salida del grupo y Camila. El 18 de diciembre de 2016, finalizando el recorrido del Jingle Belly 100, se publicó en la cuenta oficial del grupo Fitzharmony, un comunicado informando la salida de Cabello de la agrupación.33-34-35. Según informó la revista Billboard, Cabello ya se encontraba trabajando en su primer álbum que estaba programado para salir a la venta a mediados del verano de 2017.36-37 ese mismo año, la revista Time la incluyó en su lista de los 30 adolescentes más influyentes de 2016. 38. El 25 de enero de 2017, se filtró en internet la colaboración Love Incredible junto al DJI y productor noruego Kaz Mirkat, finalmente el 16 de febrero de 2017 fue lanzada a la venta como tercer sencillo del álbum debut del productor titulado 9.39. El 10 de marzo de 2017 se lanzó a la venta la versión en español del tema Geima, colaboración realizada junto a los cantantes Pitbull y J Balvin, incluida en la banda sonora de la película The Fate of the Furious.4041 El 6 de abril de 2017 se lanzó a la venta la versión en inglés.42 El tema fue interpretado por primera vez en vivo en la entrega de los MTV Movie and TV Award 2017.43-44 Más tarde, la canción fue nominada en los premios Grammy y latinos en la categoría Mejor Canción Urbana.4546. Cabello durante el concierto de Beneficencia y CLU en el Centro Staples, 2017. El 19 de mayo de 2017, publicó su primer tema como solista titulado Crying in the Club, compuesto por ella misma junto con la cantante australiana y el compositor Benny Blanco.4748 El mismo día se llevó a cabo el estreno del video musical en su cuenta oficial en vivo. Fue dirigido por Emil Nava e incluyó en sus primeros minutos el tema I G Questions, incluido también en su primer álbum de estudio.495050 y un poco después, realizó la primera presentación del sencillo en vivo en la entrega de los Billboard Music Award de 2017.52-53 previamente considerado el primer sencillo de su álbum debut, durante una entrevista con la radio Fresh 102.7, Cabello confirmó que el tema no sería incluido en su álbum debut.54. El 1 de junio de 2017 se lanza la colaboración No Uno Better junto a Mayor Laser, Travis Scott y el rapero Quavo, cuarto sencillo del álbum Music is the Weapon, y el Ed No Uno Better.55 El 26 de junio de 2017 se anunció su participación como acto de apertura en la gira 24K Magic World Tour del cantante estadounidense Bruno Mars, solo para Estados Unidos, llevado a cabo del 20 de julio al 22 de agosto. El 3 de agosto de ese mismo año, se publicaron dos temas promocionales titulados Habana en colaboración con el rapero Jan Sack, Young en colaboración con el rapero Quavo.59 días después, Cabello confirmó en sus redes sociales a Habana como primer sencillo de su álbum debut Camila.6061 como parte de su promoción, Cabello se presentó en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon interpretando por primera vez una versión solo del sencillo.62 El 20 de agosto, se presenta en el festival Billboard Hot 100 2017 interpretando sus sencillos, y temas aún no lanzados a la venta.63-64-65 Al finalizar la noche, se unió a la presentación de la banda Major Laser para interpretar por primera vez en vivo No Uno Better.66 El 15 de noviembre de 2017 participó en el homenaje organizado por la Academia Latina de Artes, y ciencia de la grabación al cantante español Alejandro Sanz Galardonado como personalidad del año, donde interpretó el tema Quisiera ser junto al cantante colombiano Juanes.67-68-69 El 30 de noviembre, Cabello se presentó en los premios Billboard Women in Music donde, además de recibir el premio Revelación por su carrera como solista, interpretó por primera vez la versión acústica de Habana.70-71-72 El 12 de enero de 2018, publicó su álbum debut Camila.73-74-75 Cabello señaló que el cambio del nombre del álbum, antes de Herting. The Healing. The Loving, a Camila se debió a que decidí llamarlo por mi nombre, porque aquí es donde terminó este capítulo de mi vida, comenzó con la historia de otra persona, terminó cuando encontré mi camino de regreso a mí misma. 76-77 El 14 de diciembre de 2017 Cabello lanzó a la venta el tema Crown junto al dúo Grey, incluido en la banda sonora titulada Bright, el álbum de la película original de Netflix del mismo nombre .78-79-80. 2018-2020, Never Be The Saint-Tour y Romance. El 14 de febrero de 2018, Cabello anunció, a través de sus redes sociales, el póster oficial de la gira Never Be The Saint-Tour donde se desvelaban las primeras 20 fechas de la gira, 16 en Norteamérica y 4 en Europa.81-82-83 Poco después, se anunciaron nuevas fechas en Europa a ser celebradas en el mes de junio.84. El 1 de marzo de 2018 se anunció que Cabello sería el acto de apertura de la gira de la cantante Taylor Swift titulada Taylor Swift's Reputation Stadium en Tour.85. El 31 de mayo de 2018 se publicó el video musical del sencillo Girls Like You de la banda Maroon 5 junto a la rapera Cardi B y en el cual Cabello participó, formando parte del grupo de mujeres invitadas como actrices, activistas y demás.86-87. El 16 de agosto de 2018 se lanzó a la venta la versión remix del sencillo Real Friends adueto con el rapero Sueli, y en octubre sale el video de Consecuencias protagonizado por ella misma y Dylan Sprouse.88. El 21 de junio de 2019, lanzó Señorita junto al canadiense Son Méndez, junto con el video musical.89 La canción debutó en el número 2 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.90-91 en agosto, subió a la posición número 1, convirtiéndolo en el segundo sencillo de cabello en encabezar la lista Hot 100 como artista principal.92 Tras el lanzamiento, los cantantes confirmaron que son pareja.93. El 1 de septiembre de 2019, publicó un video en Instagram, dando pistas de su próximo proyecto titulado Romance.y, 94. Dos días después, anunció las dos primeras canciones Sameless y Liar, lanzadas el 5 de septiembre.95-96 el 4 de octubre, estrenó Cry For Me como el tercer sencillo de la producción.97 seguido por Easy publicada el 11 de octubre.98 Cabello presentó por primera vez estas dos últimas canciones en el programa Saturday Night Life, el 12 de octubre de 2019.99 El 15 de noviembre, se lanzó Living Proof.Con la preventa del disco, y la descarga de los últimos cuatro sencillos lanzados anteriormente.Si en el 12 de febrero de 2020, estrena el tema My Oh My, una colaboración con el rapero de Baby en Romance.101. 2021 presente, Cinderella, y tercer álbum de Estudio Familia. El 23 de julio de 2021 la cantante lanza al mercado Don't Go Yet, el primer sencillo de su tercer álbum de Estudio Familia, anunciado con el lanzamiento del sencillo .102. El 15 de octubre de 2021, Cabello estrena La Buena Vida, de Familia, durante la NPR de Tiny Desk Concert .103. El 29 de octubre de 2021, Cabello lanza Onana con Mike Towers y Tiny .104. Ford nombró a Familia como uno de los álbumes pop más esperados del 2022.105 Cabello, también hizo una colaboración con María Becerra para 2022,106 la cual lleva por nombre hasta los dientes. A principios de septiembre, Cabello interpretó Don't Go Yet en el BCC Life Lawn.107 también hizo una versión Wood 4U de Olivia Rodrigo que más tarde fue nominado para un iHeart Radio Bio Music Award.108. El 3 de septiembre de 2021, Cabello apareció en una adaptación de Cinderella, que se estrenó en Cines Selectos, y digitalmente en Amazon Prime Video.109 Cinderella fue la película en streaming más vista durante el fin de semana, así como la película musical más vista hasta el momento, 2021. 110 La película recibió críticas mixtas, en su mayoría favorables con respecto a la actuación de Cabello. Richard Roper del Chicago Sun Times le dio a la película 3 de 4 estrellas y elogió a Cabello por su actuación, diciendo que tiene una verdadera habilidad para la comedia. 111 Indie Uire comentó, en su debut cinematográfico, la estrella del pop crea una actuación encantadora en un cuento de hadas que se cuenta con frecuencia. 112 En una entrevista con The One Show en julio, Cabello dijo que le gustaría seguir actuando.113 El 3 de noviembre de 2021, Cabello lanzó en Amazon, A Irby y Home for Christmas. Dicha canción alcanzó el número 2 en el Babling Gander Hot 100114 antes de alcanzar el número 71 en el Billboard Hot 100115 siendo la versión con las listas más altas hasta la fecha en el Hot 100. También alcanzó el puesto número 58 en el Holiday 100 de Billboard, 116, y el número 24 en la Uxingles Chart, lo que marca el décimo tercer éxito Top 40 de Cabello en el Reino Unido. 117 Cabello interpretó el sencillo en el especial Michael Bublé's Christmas in the City en NBC. 118. El 6 de diciembre de 2021, se anunció que Camila Cabello abrirá conciertos para Coldplay durante la etapa latinoamericana de su gira Music of the Spirit World Tour en septiembre de 2022, se espera que abra para ellos en Colombia, Perú y Chile.119 también está programada para presentarse en Rock in Rio ese mismo mes.120. El 21 de febrero de 2022, Camila anunció que su colaboración con Ed Sheeran titulada Bam Bam llegaría el 4 de marzo de 2022.121 La canción fue lanzada ese día, acompañada de un video musical.122 Cabello estrenó la canción con una actuación en The Late Late Show with James Court en el día del lanzamiento.123 Cabello, y Sheeran interpretaron Bam Bam juntos por primera vez en vivo en el concierto benéfico Concert for Ukraine en el Resort World Arena en Birmingham.124. El 8 de abril de 2022, se lanzó Familia y se acompañó de una actuación inmersiva de un concierto virtual de TikTok titulado Familia, Welcome to the Family.125 Familia recibió críticas positivas de los críticos, con M.M.E. 126 de Guardian 127, y Rolling Stone 128 dándole 4-5 estrellas. Nick Levine, que revisó positivamente para M.M.E., calificó el álbum como el álbum más rico y convincente, de Cabello, hasta el momento, habiendo profundizado en su herencia y sí que en una reseña similar, el crítico de Rolling Stone, Thomas Mier, escribió que el álbum es un mosaico imperfecto pero revelador de la herencia cubano-mexicana de Cabello. Si bien señaló que los múltiples cambios de estilo eran bastante desorientadores, Mier elogió las letras crudas y honestas del álbum, comparándolas con la lectura del diario de Cabello. En una reseña para The Guardian, Alin Kerach elogió los vibrantes motivos latinos del álbum, honesto y tarareando con intención artística, y señaló el tema recurrente de autosabotaje y peranoia. El 9 de mayo de 2022, se anunció que Cabello abrirá la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League 2021-22, entre el Liverpool FC y el Real Madrid CF, siendo la cuarta artista femenina en presentarse en finales similares, tras el I.C. Keys en la final de 2016, Dua Lipa en 2018, y Selena Gómez en 2021.129. Influencias musicales Cabello es principalmente una cantante de pop y rock, influenciada por la música latina.130 Ella incorporó elementos de reggaetón, hip hop y dancehall en su primer álbum.131-132 Al crecer, Camila escuchó artistas como Alejandro Fernández, Gloria Estefan y Celia Cruz.133 Para su primer disco se inspiró en artistas latinos contemporáneos como Calle 13 y J Balvin, y en la composición de Ed Sirin, y Taylor Swift.134 También ha citado a Michael Jackson, a Rihanna y a Shakira como sus inspiraciones.135 Otras actividades Productos y promociones En mayo de 2017 se anunció que cabello sería la nueva cara de la marca internacional GES.136 El 30 de julio de 2017 se anunció que se convertiría en una de las artistas en representar a la empresa de cosméticos, y belleza L'Oreal.137-138 En agosto de 2017 se anunció que sería también la nueva cara de la empresa de calzados estadounidense Sketchers.139 En julio de 2018 se puso a la venta la primera colección de cosméticos junto a L'Oreal y diseñada por Cabello llamada Habana, la misma cuenta con 14 piezas de maquillaje de edición limitada.140 Durante una entrevista con Cristina Rodulfo para la revista El Cabello describió el proceso de creación de los productos asegurando, creo que la mejor parte fue involucrarse en el proceso de selección de los nombres, y las sombras y los colores y el diseño del empaque. Simplemente sentí que era muy divertido hacer productos que usaría. Las muestras que tenía, las uso en mí ahora. Era importante para mí que funcionaran bien en diferentes tipos de tonos de piel porque eso es realmente importante para mí, y siento que todos mis fanáticos podrán usarlo y amarlo. 141 Composición Cabello se ha caracterizado por interpretar los temas que compone, cantautora, en 2013 Cabello co-escribió los temas U Are You, y Me and My Girls para el primer EP de la agrupación Fish Harmony titulado Better Together.142 en 2015 lanza su primer material como solista, formando parte aún de Fish Harmony, en colaboración con Son Mendes titulado I Know What You Did Last Summer para el álbum Hundred y Ten Revisited, compuesto por ambos artistas junto a Idos Mislani, Noel Sancanella y Bill Widers. 143 143 al siguiente año compone el tema Bad Sings junto a Mazing Unkely y Medicine Love, Tony Scalzo, Chou Cajador y Ani Alex Farts, para el álbum del rapero titulado Blue 1.144 en 2018 el sencillo recibió el premio Canción en los BMI Pop Awards organizados por la Organización de Derechos de Distribución de Compositores y Músicos Broadcast Music, Incorporated. 145 Luego de su separación del grupo, el 17 de febrero de 2017 lanzó Love Incredible en colaboración con el DJ Kasmircat compuesta por Cabello y Magnus Augusto Iberg, Benny y Blanco y Sophie Zeon para el álbum 9.146. El 10 de marzo de 2017 se lanzó la colaboración Heima con Pitbull y J Balvin, la misma fue compuesta por Cabello junto a Armando Christian Pérez, José Balvin, Jamie Sanderson, Tina Cessy Banda, Philip Kembo, Soaki Siren y Johnny Yu con .147. Gracias a la colaboración Cabello recibió su primera nominación a los premios Grammy y Latinos como Mejor Canción Urbana.45. Como parte de su debut solista el 19 de mayo de 2017 lanzó el que sería el primer sencillo de su álbum titulado Crying in the Club compuesta por la misma junto a la cantante australiana Sia Furler, Benny y Blanco, David Frank, Steve Hibner y Pamela Sene. 148 El 22 de mayo se lanzó a la venta La Balada y Jeb Cuesons compuesta por Cabello junto a Jesse Satkin y Vivi Burelli. 149 El 1 de junio se lanzó el sencillo No No Better junto a Major Lazer, Travis Scott y Quaybo, incluida en el No No Better Ep, compuesta por Cabello junto a Brittany Hazard, Wabio Marshall, Jack Webster también conocido como Travis Scott, Henry Allen y Thomas Pence. 158 El 3 de agosto de 2017 se lanzó a la venta el tema Onc, Cabello compuso el tema junto a la cantante inglesa Charlie XCX, el rapero Quaybo y los compositores Noon y Ebao, Aleksandra Yadchenko, Thor Eric Hermansen y Mikel Storler Eriksen. 151 En diciembre de 2017 compone, junto a Sarah Arons y el dúo Grey formado por los hermanos Kyle Trehuarta y Michael Trehuarta, el sencillo crown incluido en la banda sonora Bright, de álbum .150 y 253. En enero de 2018 se lanzó a la venta su álbum Debut Camila el cual contenía 10 temas compuestos por Cabello junto a otros compositores y cantantes como Pharrell Williams, Ryan Tedderin o Ony Ebao, entre otros, incluyendo su sencillo Savannah y Never Be The Same. 154-155 Filantropía El 28 de febrero de 2016, Cabello anunció que se había asociado con Safety Children para diseñar una camiseta Lofo Uli de edición limitada, para ayudar a concienciar sobre cuestiones relacionadas con el acceso igualitario de las niñas a la educación, la atención a la salud y las oportunidades de éxito. 156 En junio de 2016, Cabello ayudó a crear el sencillo de caridad Powering Me, con el productor Benny Blanco y los miembros de la Organización de Artes Sin Fines de Lucro on Everywhere. 157 En septiembre de 2017, Cabello se une a la campaña No Moment for Silence impulsada por Spotify, la cual realizó un playlist con mensajes grabados por distintos artistas tras el anuncio de finalización del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por parte de la administración del presidente Donald Trump.158-159 El 6 de octubre de 2017 se lanzó a la venta el tema Almost Like Praying, creada por el cantante Lin-Manuel Miranda, interpretada por Cabello junto a otros artistas como Marc Anson y Gloria Estefan, Luis Fonsi y demás. 160-161 El dinero recaudado fue donado a la Organización Sin Fines de Lucro Hispanic Federation 162, y su programa unido Disaster Relief and Recovery destinada a ayudar a los damnificados del huracán María que azotó la isla de Puerto Rico. 163-164-165 El 22 de marzo de 2018 Cabello visitó a los niños de la Fundación Children's Health en Miami. 166-167 El 2 de mayo de 2018 se presentó en el concierto realizado por la ex primera dama Michelle Obama como parte de su campaña Better Make Room que tiene por objetivo celebrar la educación. 168 El 12 de julio de 2018 confirmó en sus redes sociales que una parte de las ganancias del concierto que brindará el 23 de octubre en Puerto Rico como parte de Never Bede Saint-Tour serán donados a la Organización Sin Fines de Lucro Safety Children que ayudará a los damnificados del huracán María. 169 al día siguiente participó del programa de radio titulado Seacrest Studio de Ryan Seacrest, llevado a cabo en el Hospital de Niños de Filadelfia, y que forma parte de los trabajos realizados por la Fundación de Ryan Seacrest Foundation, donde cantó y compartió con los niños, pacientes del hospital. 169 al punto 170-171 Discografía Artículo Principal, Anexo Discografía de Camila Cabello como Solista 2018, Camila 2019, Romance 2022, Familia 2024, C, Soxo con Fish Harmony Artículo Principal, Anexo Discografía de Fish Harmony 2013, Better Together 2013, Juntos 2015, Reflexion 2016, 727 Filmografía Televisión Año Título 172 Papel Notas 2012-2013 de X Factor US Ella misma 22 Episodios, 2012, Invitada, Un Episodio, 2013, 2014 Faking It Episodio, De Extasión de Agony 173-2015 Barbie, Life in the Dreamhouse Episodio, Sisters Fan Day 2016 de Ride Episodio, Fifth Harmony Derechos de Inmigración Registro Total en Vivo en TV 174-2018 Dancing on Ice Invitada, Episodio 7 de la temporada 10 175-2019 Saturday Night Live Invitada Musical, Episodio 3 de la temporada 45 2020 Saturday Night Take Away Presentadora Invitada, Episodio 1 de la temporada 16 I Heart Living Room Concerts for America Concierto Especial One World Together at Home Especial de Televisión Cine Año Título 172 Papel Notas 2021 Cenicienta Cenicienta Película de Sony Pictures Videos Musicales Año Título Artista Notas 2018 Girls Like You Men Room 5, FT, Cardi B y 176 Ella misma Premios y Nominaciones Artículo Principal, Anexo Premios y Nominaciones de Camila Cabello Giras con Fifth Harmony Vace también, Fifth Harmony Giras Solista como Acto Principal 2018, Never Be The Saint Tour 2020, The Romance Tour como Acto de Apertura 2017, 24K Magic World Tour, Bruno Mars, América del Norte, 2018, Taylor Swift's Reputation Stadium Tour, Taylor Swift, 2022, Music of the Spears World Tour, Coldplay Información Personal Nombre de nacimiento Carla Camila Cabello Estrabao Nacimiento 3 de marzo de 1997, 27 años Cojimar, Cuba Nacionalidad Cubana Mexicana, desde 1997 1 o 2 Estadounidense, desde 2008 3 Lengua Materna Español Educación Educada en Miami Palmetto High School Información Profesional Ocupación Cantante Compositora Actriz Años Activa 2012 Presente Género Pop o Platino Ramp Salsa Instrumento Voz Discográfica Interscope Records Miembro de Fifth Harmony, 2012-2016 Sitio Web www. Camila Cabello Con gracias amigo por oír mi podcast de la actista cubana Camila Cabello Como siempre les pierdo es que recen por ustedes mismo por su familia por sus vecinos que no haya más pandemia ni guerras en el mundo y mucho menos corrupción. Gracias que Dios los bendiga horrible. ¡Gracias!